Muchos de ustedes me pidieron que les pase la receta de las tostadas francesas que hizo mi hija, así que aquí se las voy a mostrar. Las tostadas francesas a pesar del nombre no fueron inventadas en Francia, realmente nosotros adoptamos ese nombre porque en el siglo 17 en Inglaterra, así le decían, llegaron los colonizadores a América y adoptamos el nombre. En Francia este plato realmente se llama pan perdu, que es básicamente pan perdido. ¿Por qué? Porque este plato se hace con pan viejo, con pan que está a punto de dañarse. Ahora, en el siglo V a.C. los romanos ya hacían un plato similar. Por eso, en Francia, antes de adquirir el nombre pan perdido, a este plato se le decía pan dulcis o pan romano. Así que realmente estas son unas tostadas más italianas que francesas. Pero bueno, aquí les muestro cómo se hace. Los ingredientes son los siguientes. Unas fresas, 200 gramos de arándanos, un cuarto de taza de azúcar, una lima, miel maple, una cucharada y media de leche, media cucharadita de extracto de vainilla, una cucharadita de canela en polvo, dos huevos, pedacitos de mantequilla y un pan, preferiblemente brioche, pero puede ser el que quiera. Lo importante aquí es que sea un pan grueso. Y tres cucharadas de azúcar para hacer azúcar impalpable. Entonces bueno, primer paso, vamos a hacer nuestra azúcar impalpable, que es muy fácil. Agarran una licuadora, se meten las tres cucharadas de azúcar y licúan el azúcar. Y listo. Ahí tenemos nuestra azúcar impalpable. Perfecto, ahora vamos a hacer nuestra mermelada de arándanos. Necesitamos los arándanos, el limón y el azúcar. Vengan para acá. Listo, entonces agarramos una ollita pequeña, ponemos esto a fuego medio. Vamos a tirar los arándanos en la olla. Le vamos a agregar un cuarto de taza de azúcar. Y le vamos a agregar el zumo de una lima. Revolvemos esto. La cantidad de azúcar que le agregamos a esto va a variar dependiendo de qué tan dulce esté el fruto que usemos. Si no tienen arándanos, pueden usar moras, pueden usar fresas, pueden usar lo que tengan. Esto de aquí lo pueden utilizar, por ejemplo, para un cheesecake, lo pueden utilizar para un queso crema, mil usos. En fin, vamos a seguir cocinándolo y después ajustamos el azúcar, si necesita más azúcar. Todo depende de qué tan dulce esté la fruta. Para agilizar el proceso, aplastamos esto aquí. Esto va cogiendo colorcito, miren eso. Miren, ya esto agarró color, agarró cuerpo. Mucho más espeso. Vamos a probar para medirle el punto de azúcar. Perfecto. Bueno, esto ya está. Vengan y les muestro el siguiente paso. Agarramos esto y lo vamos a colar. Lo pueden dejar así, pero yo prefiero colarlo para que no tenga las cascaritas. Perfecto. Esto ya está. Y ahí tienen nuestra mermelada. No se imaginan la delicia. Esto le sirve también la guardia en la nevera, para untar pan en la mañana, etc. Entonces, bueno, siguiente paso. Para hacer nuestras tostadas, agarramos los huevos y los tiramos aquí en un recipiente. Batimos esto. Bueno, mientras batimos aquí el huevo, le vamos agregando una cucharadita y media de leche, media cucharadita de vainilla y una cucharadita de canela. Revolvemos acá. Listo, vengan para acá. Agarramos un sartén. Prendemos esto aquí a fuego medio, medio alto. Tiramos nuestra mantequilla. Mientras tanto, agarramos el pan y lo tiramos acá en el huevo. Rapidito, para que no nos ponga aguado. Ahí va. Perfecto. Lo retiramos. Así tiene que quedar. Vengan para acá. Ya tenemos nuestras tostadas listas. Ahora les voy a mostrar cómo emplatar esto. Primer paso. Agarramos una cuchara. Cogemos aquí con nuestra cuchara mermelada. La ponemos aquí en todo el centro del plato. Y con nuestra cuchara le pegamos un golpe. Entonces agarramos nuestra tostada. La cortamos por la mitad. La vamos a colocar aquí en el plato. Vamos poniéndolas aquí una por una. La metemos aquí. Unos arándanos. Le ponemos aquí. La fresita. Aquí tenemos nuestra miel maple. Clave. Que esté caliente. La voy a meter en el microondas 15 segundos. Listo. Ya tenemos nuestra miel calientita. Entonces le ponemos la miel. Y le ponemos el azúcar impalpable. Y ahí lo tienen. Tostada a la francesa con mermelada de arándanos. Ahora, la mejor parte. Vamos a probar semejante belleza. Ahí va. Espectacular. Ahí nomás lo ve. Buenísimo. Esta mermelada es una vaina de loco. ¿Viste? Una vaina bella. Realmente muy muy rica. Y muy muy fácil de hacer. La mermelada de arándanos es una vaina de locos. Eleva el plato al siguiente nivel. Realmente espectacular. Y lo mejor de esto. Es que pueden utilizar pan que esté a punto de dañarse. Ahí tienen una idea para que no se dañe. Así que bueno. Ahí se las dejo. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!